Y hola que tal chicos como estan sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Neo FPS de nuevo Y resulta que hay otra actualizacion de hecho se actualizo dos veces nuevamente Y al parecer las actualizaciones son muy muy constantes Así que deberia estar mas pendiente Pero bueno chicos resulta que en las dos actualizaciones La primera resulta que agregaron, mejoraron los spawns Y le agregaron un poco mas de realismo al juego chicos No chequeen nada solo vi que las novedades decían ciertas dos cosas Y ahorita resulta que agregaron otras cosas mas De hecho resulta que aqui arriba a la derecha había un boton que decia traducir Y no la habia apretado y solo me habia dado cuenta dos videos adelante Pero bueno chicos vamos a poner traducir Y resulta que solo se traduce la parte que esta en esta parte Asi que bueno chicos no nos sirve de mucho Pero de todos modos sabemos un poco de ingles Asi que las novedades son que añadieron un nuevo mapa Y agregaron los bugs Y aqui entre paréntesis dice eso espero Bueno dice yo eso espero Osea que hay esperanza Algo asi tiene que decir no Bueno resulta que añadieron un nuevo mapa No he checado nada No he actualizado la aplicación Ni siquiera he entrado chicos Asi que justamente en este video Vamos a checar que novedades nos trae La nueva actualizacion Vamos a ponerle actualizar Aceptar Y bueno demonios De nuevo no tenemos espacio chicos Resulta Que a cada rato se me esta llenando mi memoria chicos Asi que Bueno vuelvo cuando tenga mas espacio de almacenamiento Chau chau Y bueno chicos ya tenemos nuestra aplicación instalada Ahora vamos a proceder a abrirla Vamos a checar que puede tener La verdad no he checado absolutamente nada Y miren vamos a observar bien Que es lo que puede tener este juego chicos Miren aparece la tepica pantalla en blanco Y bueno ahorita vamos a ver si el menú cambio Bueno no al parecer es el mismo Vamos a ponerle play Y ahora te esta pidiendo loggearte chicos Ahora puedes Tienes que loggearte o registrarte Antes de ingresar al juego chicos Asi que vamos a registrarnos Bueno eso lo dejare ahorita chicos Bueno por el momento Vuelvo cuando ya este todo listo Chau chau Bueno chicos ya registramos Lo que viene siendo nuestra cuenta Y ahora vamos a proceder a loggearnos O a entrar al juego chicos Bueno vamos a jugar Ahora si ya esta registrado Ya nos loggeamos Y bueno chicos vamos a ver Aqui arriba a la izquierda Ahora te aparece el nombre de usuario Que ingresaste Ahora Lo que viene siendo el menú Donde esperas a que se cargue Y entres a la partida Viene siendo el mismo Y bueno chicos vamos a esperar Que novedades puede traer este mapa De hecho Dijeron que agregaron un nuevo mapa No se si lo mejoraron O definitivamente si agregaron otro La verdad no tengo muy en claros En la actualización chicos Miren wow chicos Vamos a bajarle el volumen Ya se ve Mucho mejor chicos De verdad wow Osea se ve genial realmente Yo lo estoy viendo Y me recuerda bastante A bullet force chicos Y wow 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 Algo se prendio por ahi Ok chicos No entiendo nada de esta cosa Se esta atorando bastante chicos Es mucho lag Y no es Mi aplicacion de grabacion chicos De oigan de hecho De hecho esto recuerda bastante A bullet force No se si a ustedes Tambien les parezca Pero realmente recuerda bastante 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 A bullet force Y bueno chicos Aqui se ve que ya Mejoraron bastante Las graficas Mejoraron ya Todo el mapa Ya no es un mapa Tipo a la Estilo matrix Ahora es un mapa Estilo bullet force Semi abierto chicos Y bueno la verdad Me esta encantando bastante No se El unico defecto que veo Es que ahora El nombre Los nombres aparecen Muy altos chicos Aparecen muy grandes Los nombres No me deja ver Muy bien la pantalla Eso es Una desventaja Que yo estoy viendo Ahorita chicos Y bueno antes que nada El juego en si Se esta viendo genial Me recuerda muchisimo Muchisimo a bullet force Y bueno la verdad Los jugadores Ya se ven mejores Se ven exactamente Igualitos Como en bullet force Si se dan cuenta No se ven Asi cambiados O que hayan agregado Un nuevo diseño Aunque tal vez sea Un diseño Temporal Lo que estan agregando Chicos Y bueno Los jugadores Se ven exactamente Igual a bullet force No le veo ningun cambio Yo los veo Y me recuerda bastante Es como estar jugando Bullet force Pero en modo multijugador O algo asi Vamos a ver Si agregaron mas armas La de ser digo La K47 Esta arma No Definitivamente No han agregado mas armas Aunque veo que Le han añadido Un poco mas de detalles A las armas No se si soy yo Pero creo que le agregaron Sombras a las armas O algo asi chicos No se Yo estoy viendo Un poco mas diseñado Incluso la K47 No se si lo veo Con mas detalles O realmente Ya estaba asi chicos No se si soy yo O no se chicos Pero la verdad Ya se empieza a ver mejor La sangre se ve mas realista Se queda pegada En las paredes Y los suelos Y vamos Ah ya nos atoramos Por aqui Que paso ahi Bueno aqui Estamos viendo que ya Estan mas implementadas Las balas Ya se ven La novedad Es que Las balas aqui Ya se ven chicos Ahora ya son Por ejemplo Cuando te disparan Ahora se ve El rayito ahi De que te estan Disparando Y todo lo demas Es una muy buena idea La verdad Aunque veo que sigue Sin salir fuego De la boquilla Del arma Cuando disparas Pero la verdad No importa chicos Son detalles menores Asi que bueno chicos Aqui estamos notando Ya las novedades Que puede traer este juego Y vemos que realmente Se estan matando Aqui todos Contra todos chicos Es una matanza de verdad Y bueno Se puede ver que No han agregado Tantas cosas En lo que viene siendo La interfaz Se sigue viendo Exactamente igual La interfaz chicos Sigue habiendo La camara de muerte Se sigue viendo Todo el respawn El botón de disparar Se sigue viendo Absolutamente Todo y bueno Vamos a checar Si podemos subir Aqui No se Que tal Si acaban de añadir No al parecer No se podia Y bueno chicos Han agregado Igual incluso Carros Han agregado Casas Chicos Han agregado Contenedores Han añadido Relieves Chicos Han añadido Igual obstaculos O no se Lugares por donde pasar Tales como Estan viendo Esta cosa Chicos Es como No se Un mini puente Improvisado Para pasar Al otro lado Chicos Seria mas o menos Como Este mapa Seria como Muy balanceado Ya que puedes Campear O puedes Rushear Tambien Y pues yo Como saben Ya los que me vienen Siguiendo en el canal Cuando yo juego Bullet Force Yo no soy mucho De campear Chicos Yo soy mas De rushear Ir a buscar A las personas Y matarlas Chicos Como ven Aqui hay muchas Novedades Que podemos ver Incluyendo la Textura De las cosas Chicos Se puede ver Que ya Los demas jugadores Ya se ven Mas o menos Ya Como con Texturas Ya diferentes Chicos Ya no se ven Rojos O algo asi Ahora Se ven normales Y de hecho Recordan las muertes Como te mueres En Bullet Force Cuando te matas Chicos De hecho No se si es algo Que ya los creadores Ya tengan implementado De que se mueren Asi Tipo Spaghetti O no se Pero la verdad Me esta encantando Bastante este juego Se ve muy bien Chicos La verdad Hay que admitirlo Se ve que tiene Un futuro prometedor Puede llegar a ser Un gran juego Si lo siguen Mejorando asi Y bueno chicos Se ve que ya Los spawns Estan mejorados Ya no estan asi Exactamente En el centro Del juego Ya que luego Luego Te matan Seguidamente Chicos Y bueno Los spawns Siguen teniendo Un fallo Ahi Porque apareces Luego Luego Y luego Aparece un jugador Adelante de ti Y boom Lo matas Y bueno Esa es una clara Desventaja Igual Aunque tambien Lo que veo Es que las letras De los mensajes De muerte Te empiezan A molestar Un poco Ya que los hicieron Muy grandes Chicos Y estan muy juntos Ya mejoraron Visiblemente Algunas cosas Pero creo que Se esta viendo Mal el juego Porque se ve Muy sencillo Ahorita La verdad Se veia Mucho mejor Antes No Sin ofender Al creador Ni a su juego Pero creo que Este juego Es como una copia Barata De bullet force O algo asi Ya que no tiene Una idea Diferente Es un juego De disparos Y el creador Lo sabe Y bueno Tiene exactamente Las mismas texturas Que en bullet force Excepto que aqui Se ven un poco Menos Un poco Menos Como decirlo Mejores Chicos Se ven muy Sencillas Muy Muy Hasta parece Que fueron Hechas con Paint O algo asi La verdad Estan muy Muy sencillas Chicos Osea Yo lo veo Y miren Se ve el Pixeleado Aqui Estoy seguro De que en bullet force No aparece esto Chicos Se ve bastante Pixeleado Se ve muy mal Se ve muy Estirado Mas que nada La tierra Osea No se ve Realista Chicos Eso es a lo que Me refiero De hecho Antes se veia mejor Porque tenia mas No tenia textura Y pues Bueno El mapa Hay que admitirlo Se veia bien Aunque no tenia Una temática En si Chicos Y bueno La verdad Este juego Esta genial Me estan matando A cada rato Yo no he matado Casi De hecho Vamos a checar El scoreboard Para ver Que mejoraron Y bueno Chicos No se si soy yo O algo asi Pero Al parecer Ya puedes Ya se puede Ver mucho mejor La tabla De marcadores Chicos Ya que Los nombres Se ven un poco Mas chiquitos Se ven mas Ordenados Por decirlo asi No se si soy yo O realmente Asi es Pero se ve muy bien Todo lo que viene siendo esto La verdad Me esta gustando Pero a la vez no Y bueno Esto exactamente Es lo que esta en bullet force En el mapa de outpost No No es Un gran cambio Y Ademas Esta parte Que esta aqui No se Para los que recuerden bullet force Esta parte Que esta aqui Esta estructura Que esta aqui Chicos Es la que esta en outpost Cuando Te matan Y apareces en Una especie de base Pues bueno Esta es La estructura Chicos No han mejorado Bastante Solo Es como un mapa Al azar Por decirlo asi Es un mapa Creado a lo loco Solo para Entretener por ahora Chicos Pero bueno Ya estoy seguro De que el creador Irá actualizando Bastantes cosas Aunque ahorita No me ha traído Ya este Este mapa Como Hacia donde Se esta yendo El rumbo De este juego No me esta gustando Chicos La verdad Yo veo la tierra Y pues No se Se ve simplemente Horrible Parece Como estampado O algo asi No se Esta viendo Muy bien El juego Pero bueno Chicos Es solo una actualizacion Ya veremos Si el creador Si el creador Sigue agregando Mas cosas Chicos Y bueno Vamos a matar Ya con la pistola Al parecer No han mejorado Mucho Las Lo que viene siendo El retroceso Vamos a achicar Con la pistola No se si se mueve Un poco menos Pero La pistola Se sigue viendo Igual Según yo La AK-47 Se sigue moviendo Bastante Y esta arma Se ve genial La que esta aqui Chicos Las armas Al parecer Son exactamente Iguales No se si balancearon El daño O no se chicos Pero bueno La verdad Esta genial Espero que el creador Vaya agregando Mas armas Como vienen siendo No se Rifles de asalto Pistolas Tal vez armas De cuerpo a cuerpo Y también Uno que otro Explosivo por ahi No se si le puedan agregar Granadas O lanzagranadas Cohetes Ya veremos Hacia donde va el creador Con este super juego Y bueno Antes que nada No veo ya muchas cosas Solo vi que Mejoraron En el mapa Chicos No me emociono Bastante Esta actualizacion Pero bueno Chicos Ya que no importa Esta actualizacion Principalmente No me gusto Ya saben Porque se parece Bastante a bullet force Y bueno Para eso Jugar bullet force Que esta cosa Ya que Es mejor bullet force Y bueno chicos Aqui vemos Otro fallo del juego Aqui Hay como una area Sin terminar Y vamos a quitar Los mensajes de whatsapp Siempre me llegan Mensajes de whatsapp Cuando estoy grabando Ya no se que hacer Con esa cosa Porque necesito Wifi Para jugar Al tener wifi Me llegan mensajes De whatsapp Chicos Ya arreglaremos Ese pequeño fallo Que tenemos Con el whatsapp Chicos Y bueno Aqui vamos a continuar Matando algunos cuantos Vamos a matar Cuando menos a 5 Me queda uno de vida Ya me mora Y bueno Y bueno Vamos a continuar Matando cuando menos A 5 Y nos vamos felices De este juego Y bueno Ya vamos uno Chicos Allá fue otro Vamos a aplicar Nuestros conocimientos De bullet force Chicos Y bueno Allá van dos Chicos No 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 Van tres De todos De hecho Ya va Quedan dos mas Chicos Vamos Se fue por aqui Aqui esta Que esta Que esta Que esta Que esta Bueno vamos a matar Al que esta Aquí al fondo Rapidamente Chicos Ahi esta No Me mataron Ok vamos a buscarlos Ya se donde estaban Creo que era por aqui Aqui esta Otro chicos Vamos a dispararle Por la espalda Y me mataron Bueno La cadencia De esta arma Creo que ya la aumentaron Porque creo que se gasta Mas rapido Las balas La recarga Se ve exactamente igual Ya llevamos Cuatro chicos Solo queda Uno mas Solo uno mas Chicos A ver que podemos Encontrar por aqui 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 Hay otro Allá hay otro Allá hay otro Chicos Vamos a ver si podemos Matar de lejos No se puede Tenemos que acercarnos A fuerzas Vamos a ir por aqui Y aqui estamos chicos Uno mas Uno mas Uno mas Uno mas Oh Me mataron Ok Aqui aparecimos Con otro jugador Y bueno Ya estamos Con cinco chicos Y hasta aqui Se ha acabado el video De hoy Muchas gracias Por haber visto el video Y bueno chicos Esperen Mas que nada Próximamente Otro video Y estoy pensando En subir a la próxima Black Ops El Black Ops Zombies Para Android Chicos Me di cuenta De que estaba El Black Ops Para Android Y yo no sabia Yo segun Se podia jugar Nada mas En consola Pero yo fui uno De los pocos Que lo jugo En consola Chicos Yo no lo Alcance a jugar En consola Ya que la pobreza Aqui es muy grande No mentira Pero Realmente nunca Me atrajo Jugar eso Aunque aqui Ya que esta en Android Pues hay que aprovechar La oportunidad Chicos Y miren Aqui estan Dos alineados Y bueno chicos Antes que nada Les queria comentar Que vamos a tener Una nueva serie De Call of Duty Black Ops Zombies Para Android Chicos Diganme en los comentarios Que tal les parece Si quieren que haga la serie O no Y bueno chicos Les mando un saludo Un abrazo Desde aqui para alla Y bueno Ya me acaban de matar Terminamos mal el video Y bueno Le quiero mandar un saludo A Joel Villa Aguilar A Asael Y bueno chicos Ya solo eran Estos dos saludos Ya que Me lo estaban pidiendo Desde hace tiempo chicos Y bueno Les quiero mandar un abrazo Y nos vemos hasta la proxima Chau chau Y bueno chicos Ya tenemos nuestra aplicacion Instalada Ahora vamos a proceder A abrirla Vamos a checar Que puede tener La verdad No he checado absolutamente nada Y miren Vamos a observar bien Que es lo que puede tener Este juego chicos Miren Aparece la atepica pantalla En blanco Y bueno Ahorita vamos a ver Si el menú cambio Bueno no Al parecer es el mismo Vamos a ponerle play Y ahora te esta pidiendo Loggearte chicos Ahora puedes Tienes que loggearte O registrarte Antes de ingresar Al juego chicos Asi que vamos a registrarnos Bueno Eso lo dejare Ahorita chicos Bueno Por el momento Vuelvo cuando ya este todo listo Chau chau Bueno chicos Ya registramos Lo que viene siendo Nuestra cuenta Y ahora vamos a proceder A loggearnos O a entrar al juego chicos Bueno Vamos a jugar Ahora si Ya esta registrado Ya nos loggeamos Y bueno chicos Vamos a ver Aquí arriba a la izquierda Ahora te aparece El nombre de usuario Que ingresaste Ahora Lo que viene siendo El menú Donde esperas A que se cargue Y entres a la partida Viene siendo el mismo Y bueno chicos Es mucho lag Y no es Mi aplicación de grabación Chicos Oigan De hecho esto recuerda Bastante a bullet force No se si a ustedes También les parezca Pero realmente Recuerda bastante 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 a bullet force Y bueno chicos Aquí se ve que ya Mejoraron bastante Las gráficas Mejoraron ya Todo el mapa Ya no es un mapa Tipo a la Estilo matrix Ahora es un mapa Estilo bullet force Semi abierto Chicos Y bueno la verdad Me esta encantando Bastante No se El unico defecto Que veo Es que ahora El nombre Los nombres Aparecen muy altos Chicos Aparecen muy grandes Los nombres No me deja ver Muy bien la pantalla Eso es Una desventaja Que yo estoy viendo Ahorita chicos Y bueno antes que nada El juego en si Se esta viendo genial Me recuerda muchísimo Muchísimo a bullet force Y bueno la verdad Los jugadores Ya se ven mejores Se ven exactamente Igualitos Como en bullet force Si se dan cuenta No se ven Así Cambiados O que hayan agregado Un nuevo diseño Aunque tal vez sea Un diseño Temporal Lo que están agregando Chicos Y bueno Los jugadores Se ven exactamente Igual a bullet force No le veo ningún cambio Yo los veo Y me recuerda bastante Es como estar jugando Bullet force Pero en modo multijugador O algo así Vamos a ver Si agregaron más armas Las de ser digo La K47 Esta arma No Definitivamente No han agregado más armas Aunque veo que Le han añadido Un poco más de detalles A las armas No se si soy yo Pero creo que le agregaron Sombras A las armas O algo así Chicos No se Yo estoy viendo Un poco más diseñado Incluso la K47 No se si lo veo Con más detalles O realmente Ya estaba así Chicos No se si soy yo O no se Chicos Pero la verdad Pero la verdad Ya se empieza a ver mejor La sangre Se ve Más realista Chicos Se queda pegada En las paredes Y los suelos Y vamos Ah ya nos atoramos Por aquí Que paso ahí Bueno aquí Estamos viendo Que ya Están más implementadas Las balas Ya se ven La novedad Es que Las balas Aquí Ya se ven Chicos Ahora ya son Por ejemplo Cuando te disparan Ahora se ve El rayito ahí De que te están Disparando Y todo lo demás Es una muy buena idea La verdad Aunque veo Que sigue sin salir Fuego de la boquilla Del arma Cuando disparas Pero la verdad No importa chicos Son detalles menores Así que bueno chicos Aquí estamos Notando ya Las novedades Que puede traer Este juego Y vemos Que realmente Se están matando Aquí todos Contra todos chicos Es una matanza De verdad Y bueno Se puede ver Que no han agregado Tantas cosas En lo que viene siendo La interfaz Se sigue viendo Exactamente igual La interfaz chicos Sigue habiendo La cámara de muerte Se sigue viendo Todo el respawn El botón de disparar Se sigue viendo Absolutamente todo Y bueno Vamos a checar Si podemos subir aquí No se Que tal si Acaban de añadir No Al parecer no se podía Y bueno chicos Han agregado Igual incluso Carros Han agregado Casas chicos Han agregado Contenedores Han añadido Relieves chicos Han añadido Igual obstáculos O no se Lugares por donde pasar Tales como Están viendo esta cosa Chicos Es como No se Un mini puente Improvisado Para pasar Al otro lado Chicos Sería más o menos Como Este mapa Sería como Muy balanceado Ya que puedes Campear O puedes Rushear También Y pues yo Como saben ya Los que me vienen Siguiendo en el canal Cuando yo juego Bullet Force Yo no soy mucho De campear Chicos Yo soy más de rushear Ir a buscar a las personas Y matarlas Chicos Como ven Aquí hay muchas Novedades Que podemos ver Incluyendo la textura De las cosas Chicos Se puede ver Que ya Los demás jugadores Ya se ven Más o menos Ya Como Con texturas Ya diferentes Chicos Ya no se ven Rojos O algo así Ahora Se ven normales Y de hecho Recordan las muertes A como te mueres En Bullet Force Cuando te matas Chicos De hecho No se Si es algo Que ya Los creadores Ya tengan Implementado De que se mueren Así Tipo Espagueti O no se Pero la verdad Me esta encantando Bastante este juego Se ve muy bien Chicos La verdad Hay que admitirlo Se ve que tiene Un futuro prometedor Puede llegar a ser Un gran juego Si lo siguen Mejorando Así Y bueno Chicos Se ve que ya Los spawns Están mejorados Ya no están así Exactamente En el centro Del juego Ya que Luego Luego Te matan Seguidamente Chicos Y bueno Los spawns Siguen teniendo Un fallo Ahí Porque apareces Luego Luego Y luego Aparece un jugador Adelante de ti Y boom Lo matas Y bueno Esa es una clara Desventaja Igual Aunque también Lo que veo Es que las letras De los mensajes De muerte Te empiezan A molestar Un poco Ya que los hicieron Muy grandes Chicos Y están muy juntos Ya mejoraron Visiblemente Algunas cosas Pero creo que Se está viendo Mal el juego Porque se ve Muy sencillo Ahorita La verdad Se veía mucho mejor Antes No Sin ofender Al creador Ni a su juego Pero creo que Este juego Es como una copia Barata de bullet force O algo así Ya que no tiene Una idea diferente Es un juego De disparos Y el creador Lo sabe Y bueno Tiene exactamente Las mismas texturas Que en bullet force Excepto que aquí Se ven un poco Menos Un poco Menos Como decirlo Mejores Chicos Se ven muy sencillas Muy Muy Hasta parece Que fueron hechas Con paint O algo así La verdad Están muy Muy sencillas Chicos O sea Yo lo veo Y miren Se ve el pixeleado Aquí Estoy seguro De que en bullet force No aparece esto Chicos Se ve bastante Pixeleado Se ve muy mal Se ve muy Estirado Más que nada La tierra O sea No se ve Realista Chicos Eso es a lo que Me refiero De hecho Antes se veía mejor Porque tenía más No tenía textura Y pues Bueno El mapa Hay que admitirlo Se veía bien Aunque no tenía Una temática En sí Chicos Y bueno La verdad Este juego Está genial Me están matando A cada rato Yo no he matado Casi De hecho Vamos a checar El scoreboard Para ver Que mejoraron Y bueno Chicos No se si soy yo O algo así Pero al parecer Ya puedes Ya se puede Ver mucho mejor La tabla de marcadores Chicos Ya que Los nombres Se ven un poco Más chiquitos Se ven más Ordenados Por decirlo así No se si soy yo O realmente Así es Pero se ve muy bien Todo lo que viene Siendo esto La verdad Me está gustando Pero a la vez No Y bueno Esto exactamente Es lo que está En bullet force En el mapa De outpost No es Un gran cambio Y además Esta parte Que está aquí No se Para los que recuerden Bullet force Esta parte Que está aquí Esta estructura Que está aquí Chicos Es la que está En outpost Cuando Te matan Y apareces En una especie De base Pues bueno Esta es La estructura Chicos No han mejorado Bastante Solo Es como un mapa Al azar Por decirlo así Es un mapa Creado a lo loco Solo para Entretener Por ahora Chicos Pero bueno Ya estoy seguro De que el creador Irá actualizando Bastantes cosas Aunque ahorita No me ha traído Ya este Este mapa Como Hacia donde se está Yendo el rumbo De este juego No me está gustando Chicos La verdad Yo veo la tierra Y pues No se Se ve simplemente Horrible Parece Como estampado O algo así No se Está viendo Muy bien El juego Pero bueno Chicos Es solo una Actualización Ya veremos Si el creador Sigue agregando Más cosas Chicos Y bueno Vamos a matar Ya con la pistola Al parecer No han mejorado Mucho Las Lo que viene Siendo el retroceso Vamos a A checar Con la pistola No se Si se mueve Un poco Menos Pero La pistola Se sigue viendo Igual Según yo La AK-47 Se sigue moviendo Bastante Y esta arma Se ve genial La que esta Aquí Chicos Las armas Al parecer Son exactamente Iguales No se Si balancearon El daño O no se Chicos Pero bueno La verdad Esta Esta genial Espero que el creador Vaya agregando Más armas Como vienen siendo No se Rifles de asalto Pistolas Tal vez armas Tal vez armas De cuerpo A cuerpo Y también Uno que otro Explosivo Por ahí No se Si le puedan agregar Granadas O lanzagranadas Cohetes Ya veremos Hacia donde va El creador Con este super juego Y bueno Antes que nada No veo ya Muchas cosas Solo vi que Mejoraron el mapa Chicos No me emociono Bastante esta actualización Pero bueno Chicos Ya que no importa Esta actualización Principalmente No me gusto Ya saben Porque se parece Bastante a bullet force Y bueno Para eso Jugar bullet force Que esta cosa Ya que Es mejor bullet force Y bueno chicos Aquí vemos Otro fallo del juego Aquí Hay como una área Sin terminar Y vamos a quitar Los mensajes de whatsapp Siempre me llegan Mensajes de whatsapp Cuando estoy grabando Ya no se que hacer Con esa cosa Porque necesito Wifi Para jugar Al tener wifi Me llegan Mensajes de whatsapp Chicos Ya arreglaremos Ese pequeño fallo Que tenemos Con el whatsapp Chicos Y bueno Aquí vamos a continuar Matando algunos cuantos Vamos a matar Cuando menos a 5 Me queda uno de vida Ya me moré Y bueno Vamos a continuar Matando cuando menos a 5 Y nos vamos felices De este juego Y bueno Ya vamos uno chicos Allá fue otro Vamos a aplicar Nuestros conocimientos De bullet force chicos Y bueno Allá van dos chicos No, 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 no Van tres de todos De hecho Ya va Quedan dos más chicos Vamos Se fue por aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bueno Vamos a matar Al que está aquí Al fondo rápidamente Chicos Ahí está No Me mataron Ok Vamos a buscarlos Ya sé donde estaban Creo que era por aquí Aquí está otro Chicos Vamos a dispararle Por la espalda Y me mataron Bueno La cadencia De esta arma Creo que ya la aumentaron Porque creo que se gasta Más rápido Las balas La recarga Se ve exactamente igual Ya llevamos Cuatro chicos Solo queda Uno más Solo uno más Chicos A ver Que podemos encontrar Por aquí 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 Hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Chicos Vamos a ver Si podemos matar De lejos No se puede Tenemos que acercarnos A fuerzas Vamos a ir por aquí Y aquí estamos Chicos Uno más Uno más Uno más Uno más Oh Me mataron Ok Aquí aparecimos Con otro jugador Y bueno Ya estamos Con cinco Chicos Y hasta aquí Se ha acabado El video de hoy Muchas gracias Por haber visto El video Y bueno Chicos Esperen Más que nada Próximamente Otro video Y estoy pensando En subir a la próxima Black Ops El Black Ops Zombies Para Android Chicos Me di cuenta De que estaba El Black Ops Para Android Y yo no sabía Yo según Se podía jugar Nada más En consola Pero yo fui uno De los pocos Que lo jugó En consola Chicos Yo no lo Alcancé a jugar En consola Ya que la pobreza Aquí es muy grande No mentira Pero realmente Nunca me atraso Jugar eso Aunque aquí Ya que está en Android Pues hay que aprovechar La oportunidad Chicos Y miren Aquí están dos alineados Y bueno chicos Antes que nada Les quería comentar Que Vamos a tener Una nueva serie De Call of Duty Black Ops Zombies Para Android Chicos Díganme en los comentarios Que tal les parece Si quieren que haga la serie O no Y bueno chicos Les mando un saludo Un abrazo Desde aquí para allá Y bueno Ya me acaban de matar Terminamos mal el video Y bueno Les quiero mandar un saludo A Joel Villa Aguilar A Asael Y bueno chicos Ya solo eran Estos dos saludos Ya que Me lo estaban pidiendo Desde hace tiempo Chicos Y bueno Les quiero mandar un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!